Señoras y señores, tengan todas y todos muy buenas tardes. El ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, les da cordial bienvenida a este acto de juramentación de la nueva Junta Directiva de Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima, PDVSA. Palabras de Yurvis Gómez, directora externa de Petróleos de Venezuela, PDVSA. ¡Pedevesa indestructible socialista! Muchas gracias a todos, muchas gracias presidente, ministro, presidente PDVSA, por esta oportunidad, sabemos que precisamente se nos asigna una responsabilidad, muchos retos, mucha complejidad, pero la vamos a asumir como el verdadero socialista y haciendo valer todas las ideas que tenía el comandante Chávez. Esas ideas de tener la verdadera soberanía, de hacer este país un país potencia. Le comentaba eso a algunos de los trabajadores que no han escrito, y es importante compartirles, señor presidente, que esa decisión ha hecho que nuestros trabajadores recuperen la esperanza de que nosotros vamos a tener pronto esa PDVSA con todos sus procesos recuperados y cuente con los trabajadores. Justamente, señor presidente, en estas fechas, ya hace tres semanas, hemos iniciado un ejercicio que es el golpe de timón. Ese ejercicio está permitiendo discutir con las bases de la clase trabajadora, los estatutos de PDVSA, se están generando propuestas muy interesantes, y en ese golpe de timón, precisamente, nos dice un párrafo que los cargos y las responsabilidades serán definidos por la clase trabajadora. Por eso estoy segura que en el caso mío y el de Ricardo, nosotros estamos conscientes que será la clase trabajadora quienes nos ratificarán en su momento. ¡Aplausos! 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 Usted lo mencionaba en Puerto Ordaz hace algunos días, tenemos el instrumento, nuestro gran plan estratégico, hecho por los trabajadores, enfocándonos en esa filosofía que es clave para nosotros, como lo es recuperar, sostener y crecer. Y hoy día estamos recuperando precisamente la confianza de los trabajadores, esos trabajadores que están el día de hoy ocupándose de cada uno de los procesos en las áreas operativas que son los que suman toda esa felicidad que necesita el pueblo venezolano. Señor Presidente, muchísimas gracias. Estoy segura que todas las personas que usted ha elegido para que conformen esta Junta Directiva, están comprometidos con esta revolución y haremos todo lo posible por cumplir con el legado del Presidente Chávez, por cumplir con el legado que usted precisamente ha estado siguiendo y no desmayaremos y no descansaremos porque cada uno de esos objetivos se cumple y cuente con esta servidora. Muchísimas gracias. Para renovar los procesos de transformación de la nueva PDVSA, los trabajadores se comprometen con el Ejecutivo y con el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, a seguir llevando este proceso dentro de Petróleos de Venezuela. Saluda en este momento al Ministro de Petróleos, Nelson Martínez, y a Eulogio del Pino, Presidente de Petróleos de Venezuela. Palabra del Ciudadano Ingeniero Eulogio del Pino, Presidente de Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima, PDVSA. Muy bien, gracias. Gracias, señor presidente. Muy bien, señor presidente de nuestra gloriosa República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, y nuestros compañeros ministros, vicepresidentes, Tarek Al-Isami, camarada Ramón Lobo, vicepresidente de todo el sector económico, y nuestro querido camarada también Nelson Martínez, ministro de Petróleo. En nombre de mis compañeros recién nombrados y el mío propio de la Junta Directiva, queremos agradecer el alto honor que nos ha conferido el presidente para llevar esta empresa que es clave en nuestra economía a través de estos tiempos, estos tiempos que bajo la guía suya nos ha tocado dirigir en estos últimos dos años muy complicados, con unos constantes ataques, pero que hemos salido adelante. Hoy, presidente, como usted nos lo dijo en noviembre, se inicia la tercera etapa. La tercera etapa de una PDVSA que ahora es indestructible, indestructible con la incorporación de toda nuestra masa de trabajadores como lo hemos venido haciendo. Hoy, presidente, es un día histórico, y es un día histórico por dos razones fundamentales en primer lugar. En primer lugar, es la primera vez que se hace una juramentación pública frente a nuestros trabajadores y a nuestro pueblo. En el pasado siempre eran en recintos cerrados, en el salón de Miraflores, y todo se veía por televisión. Hoy lo estamos haciendo aquí, y estamos asumiendo la responsabilidad ante todos los trabajadores que hemos congregado aquí hoy, y que, como lo dijo nuestra compañera Yurvi, ya en recuperar, han recuperado esa confianza de que la masa trabajadora, nuestros trabajadores, nuestros queridos trabajadores con ellos, es que vamos a ir a esa tercera etapa de esa PDVSA indestructible. También, presidente, es un día histórico, porque por primera vez en la historia de PDVSA tenemos tres directores elegidos directamente por los trabajadores. Tenemos al camarada Will Rangel, tenemos a Yurvi Gómez y tenemos a Ricardo León. Todos vienen de la masa de los trabajadores. Todos fueron elegidos por ellos. Todos se destacaron por su liderazgo, por su entendimiento del trabajador, por llevar adelante este proceso inédito que estamos llevando de consulta, un sistema automatizado de donde se están tomando más de 60.000 propuestas en las diferentes áreas que los trabajadores fueron consultados y que ahora ellos tienen la responsabilidad de decantarlos, de consolidarlos, para llevarlos a usted como ya propuestas concretas. Más de 100.000 trabajadores han participado desde el mes de diciembre en este proceso que está terminando el viernes y ahora ellos son los responsables con el sistema de consolidar todo este proceso. Presidente, yo me siento de que ahora estamos en mucho mejor condición de que lo que hemos vivido estos dos años. Hemos vivido, y usted lo sabe muy bien, porque usted nos acompañó en toda esa batalla, los dos años más complicados en la historia petrolera del país. Hemos tenido un bloqueo financiero deliberado, y usted lo conoce muy bien, donde no solo la banca internacional se confabuló contra nosotros, sino también el sector financiero nacional, también la oligarquía criolla, que se confabuló contra PDVSA y actuaba en concordancia con esa banca internacional para bloquearnos. Aún vivimos eso, aún vivimos de que hacemos un pago y hasta que no se reflejaron las cuentas y que no hacen toda una serie de chequeos y rechequeos, entonces no autorizan descargos, no autorizan adquisiciones. Es algo que ningún país en el mundo, ninguna empresa en el mundo está siendo sometida. Por otro lado, tenemos, por ejemplo, empresas que decidieron cierres unilaterales de operaciones y nos dejaron sin taladro. No escuchan, no negocian, simplemente tiran las operaciones abajo, dejan trabajadores. Allí hemos tenido una extraordinaria experiencia con trabajadores de una de esas empresas que los trabajadores ahora están operando exitosamente tres taladros en la faja, ellos, trabajadores que se habían ido, las empresas y ellos asumieron y hoy en día esos trabajadores han llevado, y yo lo invito, Presidente, a que visitemos un día esos taladros. Hoy tienen una mejor tasa de eficiencia que cuando estaba esa empresa allí y retrasaba y dilataba todas las decisiones. Ese es el espíritu que nosotros queremos que todos los trabajadores aborden todo eso. Es con los trabajadores que nosotros podemos realmente ser independientes, realmente ser soberanos e independizarnos de decisiones que toman muchas veces fuera de Venezuela y que solamente cuando las condiciones económicas les favorecen, ellos nos acompañan. Pero apenas las condiciones les desaforecen, nos dan la espalda y nos bloquean, Presidente. Así que, yo creo que se inicia una tercera etapa, una tercera etapa muy promisoria con el acompañamiento ahora definitivo de la clase obrera directamente en la participación de las decisiones y estamos aquí para ir por estos tiempos tan complicados, pero ir adelante y ser exitosos. Así que muchas gracias, Presidente, por el honor que nos ha conferido. Muchas gracias. Eulogio Del Pino destacó que la clase trabajadora ha denominado a tres grandes profesionales en materia petrolera, entre ellos Yurbi Gómez, directora externa de PDVSA, Ricardo León y Will Rangel. Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Indestructible Indestructible dice la canción, ¿verdad? Lo que es indestructible en este país es la moral de la clase obrera petrolera y de la clase obrera de Venezuela. Buenas tardes, queridos camaradas. Gracias por venir a esta asamblea de delegados, delegadas y trabajadores de la PDVSA patria, de la PDVSA soberana. Yo quise que hiciéramos este evento para juramentar esta nueva Junta Directiva que ha nacido de un proceso de exigencias y de necesidades y que hoy debe asumir el compromiso de llevar adelante lo que yo creo es en la historia política, social y petrolera de Venezuela la primera vez que un grupo de pioneros como son ustedes y pioneras en los asuntos del poder nuevo, del poder popular, del poder obrero han logrado elaborar no sé si en otro lugar del mundo se ha vivido una experiencia avanzada como la que han logrado ustedes y van a ir en una primera etapa pero el compromiso jurado de hoy es para llevar adelante hasta sus últimas consecuencias este plan estratégico 2016-2025 y convertirlo en el plan de todos y de todas trabajadores, trabajadoras convertirlo en un plan como decíamos el domingo en el programa los domingos con Maduro estuvimos en contacto ¿verdad? no caben ahí en la silla ¿verdad? se paren la sillita ¿vale? están ahí como apretaditos un saludo a Aristóbulo Isturis camarada al secretario general Freddy Bernal a Marcos Torres a Ricardo Menéndez ministros ministras un saludo especial al vicepresidente ejecutivo de la república bolivariana de Venezuela compañero Tarek el hay Sami salen al ecu al ministro y vicepresidente de economía Ramón Lobo un lobo para la economía para que descubra las ovejas disfrazadas de lobo y las meta en el corral ajá dicen algunos ustedes me tienen que contar lo que dice ajá ¿o qué? ¿qué dijo? ¿qué dijo? o el cochino convertido en chigüires nos los comemos como cochinos nos los comemos como chigüires ¿ah? igualmente quiero saludar a este gran compañero que ha cumplido una extraordinaria labor en los Estados Unidos en Norteamérica en circo y ha asumido la batuta del ministerio de petróleo camarada Nelson Martínez del partido socialista troquista de Venezuela y a nuestro camarada Eulogio del Pino presidente de nuestra poderosa corporación PDVSA así que lo que hemos venido a asumir un compromiso muy importante hoy 31 de enero puedo decir que hace 30 días atrás el primero de enero yo dije el año 2017 va a ser un año bonito de recuperación y de crecimiento y ha empezado muy bien este año con el mes de enero feliz que hemos tenido de trabajo de perseverancia de lucha de construcción de espacios para la felicidad social enero y parece que hubiera pasado un año de tanto esfuerzo y trabajo impresionante le decía yo a Taret y también le decía al almirante en jefa compañera Carmen Teresa Meléndez Rivas ministra de la presidencia y a la primera combatiente doña Silvia Flores de Maduro vamos a dar un aplauso a Silita vale Silinda ahora la conocen así mira bonita está Silvia ¿verdad? ¿ah? no me hagas hablar Silvia si no le cuento todo ello ¿le cuento? y que dale dice este hágale como dicen por allá bueno mes de enero precioso de trabajo de trabajo de un nuevo espíritu nacional que tiene que ir abriéndose espacios en todos los lugares y con todos los hombres y mujeres de nuestra patria un espíritu que debe impulsarnos hacia ir a un proceso sostenido sostenido de recuperación de la economía nacional como base del modelo social exitoso que tenemos exitosísimo diría yo único en la historia de Venezuela y me atrevo a decir de América Latina y del Caribe el modelo social de inclusión solidario de protección social de las misiones y grandes misiones lo estaba explicando Eulogio hay que ver las dificultades que hemos enfrentado año 2015 2016 que nadie dude porque hay veces que hay gente que duda una verdadera guerra económica ese es el legado que ha dejado Obama contra Venezuela cuando ustedes le pregunten cuál es el legado de Obama una guerra criminal de carácter económica para tratar de rendir a Venezuela y no pudo Obama rendir a nuestra patria aquí estamos de pie listos para continuar la marcha la marcha grande hacia el futuro esplendoroso de nuestra patria la persecución financiera que aún continúa gracias Obama por tu legado hay que decirle verdad la derecha dice gracias Obama por tu legado nosotros no tenemos nada que agradecer a Obama porque bastante tendimos nuestra mano para hablar y a través de la palabra buscar el respeto mutuo la relación en términos de igualdad porque Venezuela no es menos que nadie no nos creemos más que nadie en este mundo pero eso sí no somos menos que nadie y no le bajamos la mirada ni la cara a nadie llámese como se llame en este planeta tierra somos la patria de los libertadores somos el pueblo de Ezequiel Zamora y hay que ver lo que hemos tenido que aprender a hacer y el legado fundamental de estos dos años es que hemos aprendido a hacer mucho con poco y cada vez más con menos eso es una clave que yo les dejo a ustedes trabajadores trabajadoras directivos de nuestra corporación socialista y revolucionaria pónganlo en la doctrina de manera expresa y explícita del plan de la guía de trabajo del día a día aprender a hacer mucho con lo que tenemos y si es poco con más razón y aprender a hacer cada vez más con menos es el aprendizaje fundamental de un nuevo método de trabajo de una nueva ética que deja atrás el derroche debe dejar atrás el derroche del rentismo petrolero debe dejar atrás el derroche de la corrupción y debe echar base sólida de métodos basados en la ética en el compromiso patrio y en resultados cada vez superiores para nuestra patria las dificultades aún no han pasado las hemos superado pero están latentes como heridas en el cuerpo económico de la república y yo he llamado que este año sea el año para curar las heridas económicas sociales y morales y para eso he designado como presidente de la república con las facultades que me da la constitución en pleno ejercicio de mi cargo a esta junta directiva nueva de PDVSA para curar las heridas económicas morales políticas sociales y que PDVSA vuelva a ser una gran palanca de desarrollo de inversión de crecimiento de diversificación de la vida económica del país ir a curar las heridas felicito a los médicos obreros que curaron la herida de los tres taladros que nos querían infringir como apuñalada trapera la empresa esta que se ausentó y abandonó sus funciones eso sí abandonaron sus funciones en el cargo eso sí de verdad y eso ocurrió en esa empresa de tres taladros yo quiero la próxima semana ir a visitarlos para hacerles un reconocimiento conocer profundamente su experiencia y mostrársela a todo el país pero ocurrió en muchos lugares más hay un pregón de la oligarquía de que la situación económica se debe a la expropiación de no sé cuántas empresas quiero que me muestren una sola no podrán mostrarla no podrán mostrarla yo sí le puedo mostrar uno dos tres cien casos en que la oligarquía abandonó sus empresas cerró las puertas abandonó a los trabajadores y los trabajadores con el apoyo del gobierno recuperamos y estamos produciendo en pozos petroleros en empresas industriales y de diversos índoles en el país no sé cuántos casos podemos mostrar de una guerra económica criminal brutal que debemos ir dejando atrás en la medida que podemos poner toda la economía todo el sistema económico venezolano a tono con las capacidades las potencialidades y en sintonía plena con la satisfacción de las necesidades integrales de nuestra patria 31 de enero lanzamos hace 30 días un poco menos cinco líneas de prioridad y todo el que tenga responsabilidades y compromiso con nuestra patria debe revisar estos primeros 31 días de logros de trabajo errores cometidos temas pendientes en cada una de la esfera de su trabajo cinco líneas de prioridad lanzé y he afirmado día a día con un trabajo permanente del equipo de gobierno junto a nuestro pueblo la primera de ellas la recuperación del ritmo de crecimiento económico de nuestro país a través de la agenda económica bolivariana del reimpulso que le hemos dado al Consejo Nacional de la Economía a través de la gran misión abastecimiento soberano y en plena sintonía con esta línea de recuperación económica el nombramiento de la nueva Junta Directiva de PDVSA y la asunción del proceso de aceleración del plan estratégico 2016-2025 es columna central de esta agenda económica de recuperación para que PDVSA ocupe un espacio renovado poderoso como un motor vital de la economía nacional e internacional de la república un elemento central de esta primera línea de lo económico siempre lo económico visto o viendo hacia lo social es el impulso de los comités locales de abastecimiento y producción de los CLAP y en ese sentido puedo decir nuestra marcha aquí está el secretario general de los CLAP compañero Freddy Bernal nuestra marcha hacia los 6 millones de hogares atendidos por los CLAP se ha incrementado 29.000 comités locales de abastecimiento y producción ya se han conformado en el país y al cierre del 31 de enero hemos logrado abarcar 4.200.000 hogares y ahora en el mes de febrero vamos a llegar a la meta de los 6 millones de hogares dentro de la primera línea de prioridades estratégicas que todo nuestro pueblo toda la clase obrera ustedes tienen que tener mucha conciencia de eso porque cada goto de petróleo que ustedes producen y llega a los puertos y refinerías de Venezuela y del mundo cada dólar que produce nuestra industria petrolera cada dólar que nos ahorramos para que vaya a las arcas de la nación no les exagero cada dólar se transforma en bienestar en vida en atención cada dólar se transforma en un hogar más atendido por los CLAP sepan ustedes cada dólar lo estamos convirtiendo en una semilla para producir la carabota el arroz el maíz que la tierra venezolana tiene que parir y está pariendo para satisfacer las necesidades cada dólar que ustedes producen compañeros compañeras hermanos y hermanas de nuestra amada clase obrera petrolera cada dólar que ustedes producen se transforma en vivienda para un pueblo que ahora si tiene garantizado su derecho a la vivienda más de un millón cuatrocientas mil viviendas construidas gracias a quien a PDVSA tenemos que decirlo quieren saber dónde está antes decía que me caiga una gotica petrolera ¿se acuerdan? es más había un programa llamado Petróleo en Gotas porque al pueblo había que darle gotas la riqueza nuestra en cien años se usó para enriquecer a una burguesía patrida que tiene todas sus riquezas en el exterior en Gotas no Petróleo en Gotas no Petróleo en aulas de clase Petróleo en apartamentos cómodos para el pueblo Petróleo en salud Petróleo en alimentos Petróleo en desarrollo industrial Petróleo palanca para invertir en el desarrollo petróleo petróleo gas y toda la riqueza de nuestra patria así que en la primera línea compañero hay que mantener un balance a nuestro pueblo permanente anunció que a partir de mañana primero de febrero vamos a estrenar un boletín diario de lunes a viernes de información candente actualizada motivante y necesaria todos los días al mediodía un boletín informativo que va a ser conducido por el vicepresidente ejecutivo por la ministra de la presidencia y por el ministro Ernesto Villegas Polja todos los días va a haber un boletín en horas del mediodía en los noticieros rindiendo cuentas de lo que hacemos a partir de mañana primero de febrero una nueva modalidad y a través de Radio Miraflores a través del sistema de comunicación bolivariana el SIC y a través de las redes sociales ahorita estamos por ejemplo transmitiendo en vivo y directo a través de Facebook Live a través de Twitter vía streaming y a través de Periscope un saludo a todos los que se comunican y nos ven a través de las redes sociales a lo largo y ancho de el mundo y esto lo digo porque debemos mantener bien informado a nuestro pueblo nosotros somos víctimas de una campaña permanente de desinformación de manipulación de maldad de perversidad de siembra de odio todos los días todos los días sembrando odio fascista hoy ese esperpento de hombre llamado Ramos Alup dio unas declaraciones asquerosas asquerosas contra nuestro general del pueblo soberano y líder y prócer de la patria Ezequiel Zamora yo quiero repudiar en todas sus partes estas declaraciones asquerosas de este esperpento llamado Ramos Alup ofendiendo la dignidad y la memoria histórica de un héroe popular de un líder revolucionario le decía yo al vicepresidente y al ministro Ernesto Villegas que ese fue el proceso que vivió Acción Democrática los fundadores de Acción Democrática en todos sus documentos fundamentales siempre reivindicaron y se asumieron como herederos de las glorias de los libertadores y de Ezequiel Zamora particular y especialmente si uno se lee las tesis políticas las tesis sindicales y todas las tesis escritas por los fundadores de Acción Democrática por el gran Andrés Eloy Blanco Rómulo Gallego Luis Beltrán Prieto Figueroa Luis Lander asumieron ese legado y fundaron Acción Democrática camaradas trabajadores como un partido nacionalista popular después fueron infiltrados por oligarquías de diversos ocuños y diversos pelajes y en los años 60 y 70 desde el gobierno vivieron un proceso de descomposición y pudrición moral este esperpento Ramos Alub no tiene una historia sagrada era el niño mimado íntimo de Gonzalo Barrios en su tiempo bastantes tropelías y cosas se supieron y se dijeron de aquel joven asqueroso que formaba parte de los círculos íntimos de Gonzalo Barrios en aquella época y luego fue cómplice de toda la corrupción en los años 70 80 90 fue quien leyó y propuso el decreto para levantar las garantías y decretar un estado de sitio que dio como resultado la masacre del pueblo de Caracas y de Venezuela el 27 y 28 de febrero de 1989 algunos de ustedes se acuerdan él tiene las manos machadas en sangre además del alma podrida ese fue el proceso que vivió de descomposición derrota y decadencia moral quien hoy pretende ofender la memoria de nuestro héroe de la patria Ezequiel Zamora he dado instrucciones al vicepresidente para que la procuraduría general de la república inicie todas las acciones judiciales para resarcir el nombre y reivindicar el nombre del gran general en jefe Ezequiel Zamora justicia en defensa de nuestros héroes hace un año hace un año tenemos que tener conciencia patria si no nos duelen los héroes entonces que nos duele a nosotros si los héroes no tienen quien los defienda entonces quien defiende la identidad y el orgullo de ser venezolano de ser venezolana hace un año sacó el retrato de Simón Bolívar Ernesto y después lo olvidamos nosotros hace un año pateó el libertador Simón Bolívar hace un año ofendió a nuestro comandante Hugo Chávez ustedes se acuerdan verdad y un año después el cree que tiene como es que llaman patente de corso cree que tiene el viejito un horario infantil ustedes se pueden imaginar viejito perverso macabro decadente para venir a ofender a una de las glorias que dio su vida que dejó marcada como lo reivindican todos los documentos históricos inclusive los documentos fundacionales y fundamentales de ese partido que fue Acción Democrática por allá por los años 40 50 60 que sembró la democracia en Venezuela por primera vez el fundador de las ideas democráticas de la práctica democrática en Venezuela en el siglo XIX se llama Ezequiel Zamora el fundador de las ideas de igualitarismo social igualdad ante la ley y ante la sociedad el que trajo las banderas de la revolución francesa en su etapa más avanzada del socialismo utópico se llama Ezequiel Zamora y en que llevó a los ejércitos de la oligarquía a morder el polvo en Santa Inés de la derrota y levantó el orgullo de sentirnos un pueblo rebelde heredero de Simón Bolívar se llamó y se llama Ezequiel Zamora así que con Ezequiel Zamora vamos todos en defensa de la identidad y la dignidad de todo un pueblo glorioso en su historia que viva el general en jefe Ezequiel Zamora general del pueblo soberano me perdona la digresión pero es que la campaña de odio es diaria ustedes saben que él sabe lo que hace viste oyeron no vayan a creer que a él se le ocurrió decir esas cuatro tropelías bandidos él está sembrando el odio para una guerra en el país porque él sabe que jamás llegará al poder político y su tarea es la tarea del sicario ir a asesinar los valores con que se ha levantado la patria Bolívar Zamora Chávez es la tarea del sicario sembrar odio para que todos lleguemos a un punto tan alto de odio que un día empecemos a matarnos los unos contra los otros cancelado transmutado y negado mil veces porque en Venezuela lo que va a haber es paz y lo que va a triunfar es el amor la solidaridad la convivencia el diálogo y la verdad grande de un pueblo noble que quiere el bienestar y la prosperidad para todos y todas él sabe lo que hace por eso tenemos que incrementar la conciencia nadie crea no yo ya tengo la conciencia para que quiero más hay gente que piensa así no yo voy a hacer estas tropelías por aquí porque yo tengo bastante conciencia y yo me pongo rojo rojito y como yo me he visto de rojo rojito yo tengo derecho a hacer lo que sea hay gente que piensa así y uno lo ve cada vez como que se quieren pintar la cara de rojo para tapar el ladronismo la corrupción la hipocresía la farsa que son por eso tenemos que estar bien informados yo los felicito porque ustedes además son un ejemplo de información y comunicación permanente la tropa de PDVSA y todas las vías de comunicación eulógico que ustedes tienen tienen que irle incrementando la televisión la radio las redes sociales los videos informativos en los campos en los centros de trabajo y de allí punto y círculo círculo y círculo para expandir el trabajo la moral los logros para llevar conciencia si nosotros queremos una nueva patria consolidada en los tiempos presentes y futuros hay una sola manera sembrar valores patrios humanos revolucionarios socialistas sembrar y practicar valores crear conciencia histórica crear conciencia política tomar partido por la patria que nadie diga bueno a mi no me interesa la política le decía yo en estos días en aquí en el norte en un barrio en una comuna hay gente que lo dice verdad Aristóbulo a mi no me interesa la política yo le digo querido hermano porque yo recuerdo cuando estaba en el metro y yo debatí estos temas casi siempre a la hora del almuerzo porque nos reuníamos ahí en el sitio donde almorzábamos siempre varios trabajadores te acuerdas Freddy Freddy nos visitaba a veces por allá y Silvia también y allí 10, 15 estábamos almorzando y empezamos a hablar cualquier tema y de repente empezamos a hablar del país gobernado por la cuarta república y toda esa gente y había trabajadores amigos gente muy trabajadora que me decía no Maduro es fastidio vale porque yo llegaba proyecto bolivariano plan de la patria todo Zamora Bolívar mira esto Chávez para motivar mira el sindicato nos están robando tal cosa etc Maduro ya vale vamos a comer chicos vamos a hablar de béisbol me decía uno de ellos a mí no me interesa la política y yo aprendí a responder está bien te respeto que a ti no te interesa la política pero a la política si le interesas tú y le decía otra palabra entre panas pues sabes que uno aquí se trata entre panas con algunas expresiones más o menos cuál se te ocurre a ti que le decía no no tan decente le decía mira a la política a los poderosos si le interesas tú mantenerte ignorante engañado pasivo apartado excluido mientras más ignorante apartado excluido decepcionado y desmoralizado tú estés mi compadre ellos tienen más poder y hacen lo que le da la gana con el poder de la patria y poco a poco ahí me da una gran felicidad decir esto porque todos los compañeros de trabajo todos Aristóbulo todos con los que yo trabajé y con los que compartí tantas reflexiones tantas luchas tantas decepciones y tantas esperanzas todos al final de todo este proceso todos despertaron adquirieron una gran conciencia y hoy son fervientes y apasionados militantes de la causa bolivariana de la revolución del socialismo en sus puestos de trabajo esos si tienen el alma roja rojita auténtica pura aquí brillante como la tienen ustedes porque vivieron su proceso propio auténtico verdadero de despertar de renacer y descubrieron y descubrieron la verdad por esfuerzos propios por camino propio y eso tiene mucho valor porque el que descubre la verdad de la vida por el propio camino andado por el propio esfuerzo tiene la más poderosa base para transitar lo que le toque en los caminos así que ante ustedes compañeros compañeras y sirvanse ustedes por favor transmitir este mensaje a todos los trabajadores de PDVSA a todas las trabajadoras de PDVSA más de 100.000 trabajadores y trabajadoras de nuestra poderosa nacional soberana y profundamente chavista industria petrolera transmítanle la necesidad de seguir creando conciencia de seguir de seguir profundizando la lucha la mejor escuela de la vida es la lucha la lucha diaria y la mejor escuela de las escuelas es la lucha contra las más grandes dificultades que ponen a prueba si uno es o no es como decía Shakespeare ¿no? to be and not to be ser o no ser somos o no somos es ahí cuando uno está en el combate eso se le presenta a uno en la vida diaria familiar personal todos los días en la vida comunitaria en la vida del trabajo y en lo más grande en la vida de la patria en las grandes causas de nuestra patria pasada presente y futura por eso lo más importante de todo es crear conciencia por amor de Dios amada clase obrera de PDVSA yo tengo toda la fe puesta en ustedes trabajadoras en ustedes trabajadores y sé que no me van a decepcionar ni van a decepcionar este país para que ustedes se conviertan en la vanguardia y en el más grande motor de la clase obrera venezolana para construir el socialismo productivo eficiente eficaz solidario de este año y de este siglo yo tengo una fe infinita no estamos hablando entre ángeles aunque Fidel decía que nosotros somos una especie de ángeles imperfectos decía el comandante Fidel Castro honor y gloria al comandante Fidel Castro que ahora nos protege desde el infinito somos seres humanos y estamos en el mundo de los humanos pero tenemos la oportunidad más grande que jamás ninguna generación tuvo en Venezuela otras causas lamentablemente tomaron el derrotero de la lucha heroica de la traición y la derrota en estas colinas de Caracas por aquí estuvieron nuestros abuelos indios y los recordamos con gloria resistieron heroicamente y dejaron páginas gloriosas escritas para siempre el cacique Calla Urima por oriente cacique Mara por occidente y aquí en el centro el jefe de jefes el cacique de cacique nuestro gran Huaycaipuro y los 14 pueblos que unió para resistir casi 100 años a la conquista española imperial en Venezuela en esta tierra al final la traición se impuso y los imperios valiéndose de traidores de las filas indias fueron a capturar y quemaron en su propia casa Huaycaipuro lo quemaron y el prefirió convertirse en ceniza antes que caer en manos del imperio español o traicionar a su pueblo por eso Huaycaipuro se hizo inmortal inolvidable en el ejemplo pero nuestros pueblos quedaron sin líder sin organización y se nos impuso 300 años de colonialismo hermanos y hermanas 300 años de colonialismo luego trajeron a nuestros abuelos Aristóbulo de África por eso tenemos este colorcito tan sabroso ¿verdad Silvia? ¿ah? este color no viene de África es fuerza poder Black Power Black Power aquí mira aquí vamos con el puño cerrado Black Power porque yo soy medio café con leche ¿no? tirando a marroncito porque aquí tengo en mi sangre además sangre india y sangre rebelde también de mis abuelos uno español y otro holandés tengo sangre holandesa aquí yo hablo holandés luego vino las luchas de nuestros abuelos y marrones y quedó también en la historia pero fundamentalmente una lucha de resistencia y quedó el nombre Andresote por allá grande gigante en el Yaracuy en Lara y luego quedó el nombre del gran José Leonardo Chirino Sambo Negro traicionado y descuartizado después por la Europa culta que con su cultura descuartizaba a Huaycaipuro lo quemaba descuartizaba a José Leonardo Chirino a Tupacatar y a Tupacamaro y a José Félix Rivas un día como hoy que le cortaron las extremidades las guindaron en cuatro puntos cardinales y trajeron la cabeza para exponerla aquí en la plaza Bolívar de hoy para que nuestro pueblo agarrara escarmiento vino Bolívar que fue la máxima expresión de las luchas históricas nuestras rompió las cadenas derrotó todos los ejércitos españoles de punta a punta de Sudamérica y logró la independencia política del viejo imperio español y después que se impuso después de esas horas de gloria de 1810 11 12 13 14 15 16 17 San Félix Angostura 19 Boyacá Carabobo Bomboná Pichincha Junín Ayacucho 1826 el Congreso de Panamá que vino después de 16 años de gloria la traición la división y la oligarquía recomponiendo sus tentáculos para dominar a nuestro pueblo otra vez y después vinieron dos siglos de dominación oligárquica desde Páez hasta Carlos Andrés Pérez y que Dios nos perdone por nombrarlos aquí desde Páez hasta la Cuarta República porque alguna gente habla de Cuarta República y piensa que fue de 1958 que traicionaron a Fabricio Ojeda hasta 1998 no la Cuarta República empezó con la traición y la división de la Gran Colombia 1830 1998 luego de la traición y la muerte de Huayca y puro 300 años de dominación luego de la traición división y asesinato político de Bolívar dos siglos de dominación explotación explotación perdón saqueo de nuestro país persecución contra el pueblo atraso miseria que fue el siglo XX petrolero venezolano Venezuela fue de 1920 a 1975 el principal productor y exportador de petróleo en el mundo y acumuló el 80% de miseria y de pobreza para nuestro pueblo o miento cuando se levantó una esperanza en 1958 con aquel joven Fabricio Jeda al frente pum la apuñalada otra vez la traición y por detrás llegaron ellos a dominar a engañar a corromper a destruir nuestra patria en sus raíces hasta que hace 18 años por estos días un 2 de febrero hoy es martes el próximo jueves 2 de febrero estaremos estaremos conmemorando los 18 años del renacimiento profundo de la patria del inicio del gobierno revolucionario de la llegada del comandante Hugo Chávez al palacio presidencial de Miraflores de los hombros de las manos del corazón del pueblo y el inicio de un proceso que éramos cada uno de nosotros hace 18 años que conciencia teníamos donde estábamos que hacíamos éramos un pueblo con un destino común hace 18 años éramos un pueblo con un proyecto común hace 18 años éramos un pueblo con una visión de futuro grande hace 18 años todo eso lo hemos construido hoy cuando digo hoy en estas casi dos décadas de batalla de aprendizaje abriendo camino construyendo camino así que son grandes tareas queridos camaradas las que nos tocan en este año 2017 y la clase obrera es quien más conciencia y organización debe tener porque debe ser la clase dominante dirigente por eso estoy de acuerdo con la compañera Yurvis fue Yurvis ¿verdad? la que dijo aquí nueva integrante de la junta directiva revolucionaria que he designado para Perevesa Yurvis dijo que están discutiendo el código el código de ética aquí lo tengo mira yo le tendría que gritar a ustedes con este código este esfuerzo en el marco del plan estratégico y le tendría que decir a los trabajadores de todo el país así 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 es que se gobierna yo soy el que se los canta a ustedes tenemos que construir un nuevo poder un nuevo poder no creo en los que no creen en la clase obrera no creo porque si no creemos en la clase obrera como clase ¿en qué creemos? en la burguesía en la meritocracia en la burocracia en la gerentocracia ¿en qué creemos? a que se han cometido errores rectifiquémoslo pero el peor error que se ha cometido es haber entregado a Perevesa en el pasado y toda nuestra riqueza petrolera a las transnacionales ese error no lo vamos a volver a cometer más nunca creo en la clase obrera y quiero creer cada vez más en ustedes y que ustedes sean nuestra escuela de este tiempo futuro y nos enseñen cómo es que se produce más cómo es que se produce mejor cómo es que se le aporta más al país en productos en divisas en recursos porque lo que ustedes producen no va al bolsillo de Ramos Alup ni de un señor oligarca lo que ustedes producen va convertido en esperanza y en realidad para un pueblo que necesita cada vez más inversión para su desarrollo para su vida ¿ustedes tienen alguna duda de eso? levanten la mano si alguien duda de que eso es así levanten la mano ¿tú dudas que eso es así? entonces ¿para qué levantan la mano? ¿qué quiere? dale un micrófono para ver qué quiere decir vamos a ver qué nos dice dale pues ya va un momento ya va déjame terminar esta parte ¿cómo te llamas tú? Víctor Armado ¿cómo? Víctor Armado el hombre de la lechosa Armado 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 o Armado Armado ¿se apellido de dónde viene? de Barquisimeto ¿y por qué viene Armado y no Armado? bueno porque vengo Armado con Chávez así es ¿qué me quieres decir Armado? buena tarde presidente Chávez vive la patria vive independencia y patria socialista vivimos y venceremos aquí junto con mis compañeros trabajadores como usted dice que usted cree en los trabajadores igualmente nosotros creemos en usted estuve viendo el golpe de timón cuando el presidente nuestro presidente el 12 de octubre se unió con ustedes ya habiendo ganado las elecciones el 7 de octubre del 2012 él allí estuvo hablando sobre el golpe de timón y él habló de las comunas y le dijo pareciera que no fuera con ustedes y le dijo a usted Nicolás te encomiendo esto como si fuera mi vida que más dijo Rafael Ramírez pareciera que esto no fuera con él él ya tuviera 20 comunas en el Orinoco que pasa que nosotros como trabajadores creemos usted y queremos un punto de apoyo nosotros queremos formar una comuna que se llame el mechurrio de Chávez vuelvo y repito te estoy oyendo te estoy oyendo ah muy bien entonces nosotros no queremos que nos aíslen queremos estar juntos los trabajadores así como usted confía en nosotros hay un filósofo que dijo dame un punto de apoyo y moveré al mundo nosotros queremos mover a Venezuela ven este armado para ti un abrazo ¿vale? miren lo que le hemos estrella armado armado fue alguien que tenía flojera ¿cómo se llama el niño? Carlos Armado armado ponle armado chico ¿no es armado? armado y quedó armado pues ¿quién va a decir que no? miren el libro que yo estoy trabajando ahorita y que estaba estudiando para traer las ideas las ideas que armado trajo mucho más claras que yo por eso yo digo que ustedes son mi escuela nuestra escuela ustedes son los maestros del nuevo tiempo si queremos construir el socialismo o es la clase obrera maestra o no hay maestra para la clase obrera así lo creo hay mucha gente que habla del socialismo de la clase obrera y no hace un carajo para construir el socialismo puro hablar puro bla 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 puro hablacento necesitamos los que construyan los que hagan los que demuestren que el socialismo es superior a cualquier forma de organización de la humanidad este libro este libro Tarek yo quiero que lo difundamos hablé ayer con Adán Chávez Fría nuestro hermano mayor ministro de cultura le dije para utilizar toda la capacidad editorial que tiene nuestro país para difundir un conjunto de libros fundamentales este libro de la profesora Iraida Vargas lo consiguen préstame mi tableta ahí voy a recomendar una cuenta twitter muy buena lo pueden conseguir ahí pero debemos imprimirlo porque no hay una cosa más maravillosa que agarrar un libro con la mano subrayarlo llevarlo poco a poco ¿verdad? uno lo quiere lo lleva aquí nada más que lo vea y dice oye ahí está mi libro se siente emocionado por su librito aquí está el profesor Iraida Vargas y el profesor Mario Zanoja dos mentes luminosas brillantes de la patria socialista se llama la larga marcha sale a sociedad comunal tesis sobre el socialismo bolivariano Aristóbulo ¿tú lo has leído? mira extraordinario extraordinario y cuadra perfectamente con lo que dijo Armado PDVSA construyendo el socialismo desde adentro y hacia adentro socialismo productivo eficiente eficaz aportando su riqueza inmensa que es de la patria para el desarrollo del país en todos los ámbitos PDVSA ustedes son los guardias y custodios de la riqueza petrolera y gasífera de todos en cualquier circunstancia lo saben ustedes porque esta riqueza petrolera y de gas es de Venezuela o no es de nadie en cualquier circunstancia que nos toque vivir y ojalá todas sean muy buenas y tranquilas por mil años o más pero desde PDVSA con su poder organizativo con su moral con su trabajo punto y círculo ¿verdad? y círculo y círculo hacia las comunidades hacia el pueblo fundando ustedes también comunas como dijo nuestro compañero y camarada Armado Carlos ¿es qué? Víctor Armado una guará pues Víctor Armado esa es la construcción de nuestro socialismo como decía Mariátegui creación heroica es una creación única el socialismo nuestro creación del alma del espíritu el socialismo en su raíz y en su fruto final es revolución espiritual moral del alma es un alma compartida colectiva es un espíritu superior y digo de raíz de lo que uno siembra tiene que sembrarlo con semilla buena y el fruto final tiene que ser también sagrado y todos los procesos tienen que ser cuidados cuidados somos los pioneros camaradas son ustedes las pioneras camaradas y camarados palabra cierta ¿ves? celebrando hasta los pájaros son ustedes los pioneros comandante Chávez hablaba del injerto socialista para ir poblando el espacio como dice la profesora Hidaida y Mario Sanoja mi tableta se perdió para ir poblando el espacio todo el territorio y al ser humano de los nuevos valores nosotros somos un híbrido porque hemos crecido una sociedad capitalista y todos unos más otros menos somos capitalistas que levante la mano al que no ha pecado para que tire la primera piedra además hemos crecido una sociedad consumista muy consumista claro somos la Venezuela petrolera caminamos así en Venezuela fue el primer lugar donde llegaron los teléfonos perdón los televisores a colores yo lo recuerdo año 79 80 yo recuerdo que en otros países del continente bueno tener una nevera un refrigerador lo llaman en otros países lo tenían los ricos aquí no por el petróleo ¿a dónde fue el primer lugar donde llegaron los teléfonos celulares en el 89? aquí y tenemos récord mundial ¿verdad Ricardo Menéndez? de teléfonos celulares per cápita porque tenemos una sociedad acostumbrada acostumbrada al alto consumo y de esa sociedad debemos forjar una sociedad armónica productiva justa que satisfaga al ser humano de verdad en su plenitud como ser humano porque el ser humano no sólo es carne el ser humano existe porque es espíritu no sólo porque late un corazón porque late algo más que eso late una conciencia la capacidad del raciocinio y la capacidad de recibir a Dios a sus bendiciones y de ser cada uno de nosotros parte de ese Dios en la tierra la capacidad de ser magníficos de ser sagrados la capacidad de amar de amar el amor la inteligencia la capacidad de construir a lo largo de tantos siglos estructuras de pensamientos de valores es maravilloso es maravillosa la especie humana pero dejamos de ser humanos cuando somos sometidos a regímenes a sistemas que nos bestializan como decía el Che Guevara sobre el capitalismo y terminamos esclavos de la moneda del dólar de lo material nosotros hablamos de satisfacer armónica integralmente las necesidades materiales y espirituales del pueblo de Venezuela en un nuevo paradigma de verdadera felicidad de verdadera convivencia rompiendo con los esquemas del rentismo del consumismo de la mezquindad del egoísmo del individualismo yo los invito a ustedes a construir una nueva sociedad desde lo económico desde lo productivo y a integrarse a la construcción como motor vanguardia no como cola ni retaguardia esa es la gran tarea que tienen ustedes compañeros aquí está el plan debemos asumirlos entre todos déjenme darle aquí la cuenta twitter vamos a ver si tengo aquí como se llama aquí está internet ya entró vengo para acá para twitter entró venga para acá abro aquí a los que yo sigo abriendo abrió la cuenta por aquí tengo aquí mira Manuel Quevedo Freddy Bernal los domingos con Maduro Evo Morales la editorial Perro y la Rana anoten ahí arroba perro y rana libro en serio arroba perro todo en minúscula perro y rana libro maravillosa porque aquí todos los días están editando y publicando libros tenemos que cultivarnos en el conocimiento y aquí ayer vi y estuve leyendo este libro que les recomiendo ampliamente del editorial El Perro y la Rana para que todos ustedes entren en la onda del debate sobre la sociedad comunal este es el concepto Aristóbulo la sociedad socialista la sociedad comunal el socialismo bolivariano para seguir avanzando yo quiero que lo primero que esta junta directiva haga sea establecer un sistema de gobierno y de toma de decisiones con todas las áreas de trabajo y los 10 mil voceros y voceras del proceso de consulta y planificación primera tarea un sistema de consulta toma de decisiones permanente en segundo lugar yo quiero que ustedes se declaren en ¿cómo la puedo llamar? ¿cómo la llamaría a ustedes? en actividad permanente como dice la ex diputada madrina del estado Lara que tiene temblando de nervios y de sudor a Henry Falcón a Henry Falcón le vamos a dar un revolcón cuando haya elecciones de gobernadores ponte las pilas Henry Falcón bueno en sesión permanente se declaran ustedes coordinación permanente unión interna permanente y ustedes me presenten un conjunto de acciones en el marco de una ruta de transformaciones productivas internas para que el golpe de timón se sienta y sacuda y conmueva la construcción de la nueva pedreza que les estoy encargando a ustedes golpe de timón a fondo para dar el ejemplo para avanzar hay muchas cosas que recuperar tres líneas lanzaron ustedes ¿verdad? en el flujo flujo grama del plan una línea fundamental recuperar segundo sostener y en tercer lugar crecer 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 avanzar en todos los planos de la inversión es correcto que veamos en el plan a un horizonte más alto más largo 2025 dice aquí ya arrancamos yo solo haría una corrección veamos el horizonte completo del ciclo virtuoso que se ha abierto en homenaje al ciclo virtuoso de hace 200 años coincide perfectamente el ciclo de recuperación bolivariana fue 1816 y la cúspide 1826 el congreso de Panamá 10 años maravillosos que cambiaron la historia de nuestra América a 200 años yo estoy de acuerdo con esta visión estratégica pero llevémosla hasta el año 26 plan estratégico socialista para la transformación de PDVSA 2016 que ya arrancó 2026 donde debemos tener la Venezuela potencia la potencia energética que soñó nuestro comandante Chávez yo quiero que se organice los consejos productivos de trabajadores los CPT que es una creación de la gran misión abastecimiento soberano quiero que lo agreguen en el plan y que tengamos los consejos productivos de trabajadores organizados a la modalidad PDVSA en todas las áreas productivas de PDVSA que sea la creación 2017 y a esos consejos productivos le demos todo el poder y los recursos que necesitan institucionales financieros políticos culturales deportivos tecnológicos los convirtamos en una base de poder nuevo donde se exprese este primer envión esta primera ola de la consulta que nos explicaba el compañero Eulogio del Pino que arrancamos hace un año y medio en el 2015 ¿para dónde va toda esta fuerza? ¿en qué la convertimos? ¿cómo le damos una nueva expresión para que logre hilvanar toda esta energía y convertirla en realidad? yo creo que es a través de la creación institucionalización y empoderamiento de los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras en toda la industria petrolera petroquímica y gasífera del país es una orden que les estoy dando queridos compañeros y compañeras de la nueva directiva para que ustedes abanderen esta etapa nueva así fue ya una vez y dos y tres veces 18 años cumplimos ahora hubiera sido imposible llegar al año 18 sin ustedes si ustedes no se hubieran puesto de pie y se hubieran revelado como se revelaron a la meritocracia y la hubieran derrotado y la hubieran desaparecido del mapa como la desaparecieron cuando el sabotaje petrolero de diciembre del 2002 enero febrero marzo abril del 2003 sin la victoria de la nueva PDVSA contra el paro petrolero hubiera sido imposible cabalgar los años que ha cabalgado la patria 2003 2004 hubiera sido imposible la creación de las misiones y grandes misiones quizás Freddy Aristóbulo Marco Ricardo Tarek quizás se hubiera impuesto el ciclo perverso de la derrota y de la traición quizás Venezuela hubiera entrado en lo que quiere Ramos Aluc con toda su maldad de viejo perverso horrible quizás hubiéramos vivido la violencia y los años de gloria que ha vivido intensamente nuestro pueblo no los hubiera conocido ya ustedes saben que es ir adelante ya ustedes saben que es llevar la bandera ya ustedes saben que es ser rojo rojito de verdad desde el alma desde el espíritu ya ustedes lo hicieron una vez ahora les toca hacerlo con más elevación estratégica y espiritual y con más impacto sobre la vida del país ya no son los 20 mil trabajadores que recuperaron a Pedreza ahora son 10 mil familias que están ahí ahora una gran familia ahora es un gran poder ahora les toca a ustedes otra vez ir adelante llevar la bandera ser motor ser ejemplo confío en ustedes camaradas confío en ustedes queridas y queridos compañeros y compañeras vayan adelante sean motor sean vanguardia sean bandera den el ejemplo sean escuela construyan el socialismo y obtengan otra gran victoria de la nueva PDVSA la PDVSA de Chávez la PDVSA patria indestructible 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 un espíritu anda por ahí Y ahora quiero proceder, por favor, el equipo de protocolo, protoloco, si me ayudan para que además la juramentación sea bonita. Y procedamos, el compañero Eulogio del Pino, presidente de PDVSA, la vicealmiranta, camarada Maribel Parra, nueva vicepresidenta ejecutiva, compañero Nelson Ferrer, vicepresidente de Exploración y Producción, compañero Guillermo Blanco, vicepresidente de Refinación, compañero Simón Serpa, vicepresidente de Finanzas, compañero Ismel Serrano, vicepresidente de Comercio y Suministro, el compañero César Triana, vicepresidente de Gas, la compañera Marianne Gómez, vicepresidenta de Planificación e Ingeniería, la compañera Yurvis Gómez, directora de la Junta Directiva, el compañero Ricardo León, Ricardo Corazón de León, vocero de los trabajadores y director, compañero Marcos Torres, director, compañero Ricardo Menéndez, director, y hay dos compañeros que están en tareas internacionales, se trata de la canciller Delsi Rodríguez, vicepresidenta de Asuntos Internacionales, y el compañero Will Rangel, director externo y presidente de la Federación de Trabajadores. Queridos compatriotas, ante los trabajadores, ante toda nuestra patria, juran ustedes el máximo compromiso para llevar adelante un plan profundo de transformación productiva de PDVSA y convertir esta poderosa corporación venezolana en vanguardia mundial de producción, productividad, generación de riquezas, en vanguardia mundial del nuevo socialismo petrolero de la clase obrera venezolana. Juran ustedes echar adelante un poderoso golpe de timón para enfrentar a las mafias de la corrupción, la burocracia y para darle cada vez más poder obrero a la clase obrera petrolera y para construir una nueva PDVSA, ejemplo productivo del país. ¿Lo juran ustedes? ¿Lo juran ustedes? Si así lo hicieran desde su corazón, que los trabajadores, nuestro Dios, nuestro pueblo y nuestra patria, se los agradezcan y premien, sino que se lo demanden severamente. Quedan ustedes investidos por autoridad de la Constitución como nueva Junta Directiva de Petróleos de Venezuela. Vayan adelante con la unión con la clase obrera hacia nuevas victorias. ¡Felicidades, camaradas! ¡Que viva la clase obrera petrolera! ¡Que viva el socialismo bolivariano! ¡Que viva nuestra patria! ¡Que viva la memoria digna de Ezequiel Zamora! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Venceremos, camaradas! ¡Siempre venceremos! ¡Muchas gracias! ¡Ay, lo, 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 es! ¡Ay, lo, 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 es! ¡Ay, lo, 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 es! ¡Pede de esa canta! ¡Vamos! ¡Ay, lo, 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 es! ¡Ay, lo, 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 es! ¡Ay, lo, 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 es! ¡Pede de esa canta! ¡Pede de esa canta! ¡Con el polvenido! ¡Ay, pede de esa canta! ¡Y hoy estoy aquí! ¡Lolo, es! ¡Ay, lo, 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 es! ¡Lolo, es! ¡Ay, lo, 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 es! ¡Lolo, es! ¡Ay, lo, 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 es! ¡Pede de esa canta! Canta Pelebesa con el corazón, ay, canta Pelebesa, pues con mucho amor, Loloe, ay, Loloe, Loloe, ay, Loloe, Loloe, ay, Loloe, Pelebesa canta, canta Pelebesa, pues con el madera, rumbo para los huevos que nace en el pueblo, Loloe. Loloe, Loloe, ay, Loloe, ay, Loloe, ay, Loloe, Pérez, baila, canta Pelebesa canta, y los labreños de día y de noche con el corazón, Loloe, ay, Loloe, ay, Loloe, ay, Loloe, ay, Loloe, ay, Loloe, Venezuela canta Venezuela canta por su porvenir, ay, ay, Venezuela canta, y hoy estoy aquí, Loloe, ay, 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 Loloe, social trabajadora. Esta información que tenemos hasta el momento, retornamos con ustedes.